Mi nombre es Danny Trejo y acabo terminado un filme llamado North by el Norte. Y yo amo verlo, amo hacerlo. Norte por el Norte es la historia de un hombre mexicano, Tío John, interpretado por Danny Trejo, quien busca vengar el asesinato de su hermano cuando intenta cruzar los Estados Unidos en la frontera de México. Bondo, sobrino del Tío John, interpretado por Douglas Spain, intenta completar el viaje de su padre hacia el norte. Pero un policía corrupto de Tijuana acosa a Bondo en muchos de sus intentos de cruce. Para Golden Star Radio, Daniel Chiu.